Queridos amigos, un cordialísimo saludo. Hoy tengo un invitado muy especial a un programa que iniciamos donde vamos a tratar de llegar al fondo de la vida de nuestros ídolos, de nuestros jugadores, de nuestra gente, que con muchos esfuerzos llegó a conquistar títulos, a lograr cosas muy importantes a través de su esfuerzo y su trabajo. Bonner es el primero hoy, primero porque tiene un mérito muy grande y para mí es un orgullo eso, que es el hombre que más veces se puso la camisa de millonarios en 75 años y ya con eso pues tiene un derecho que no tiene nadie más. Es el primero, por eso quiero que mi programa también sea el primero. Vamos a conversar con Bonner de su vida, de su familia, de sus sueños, de sus logros y para que ustedes conozcan un poco más a este ser humano maravilloso que a través del esfuerzo ha logrado conseguir cosas muy importantes y que seguramente seguirá consiguiendo logros de mucho más alcance porque sueña y porque va para adelante. Bonner, un cordialísimo saludo. Don Guillo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar de nuestra vida, de lo que casi nadie sabe. Vale, esa es la idea, Bonner. ¿Tú eres de dónde? ¿De dónde naciste tú, Bonner? Condoto, Chocó. Yo nací en Condoto, Chocó y a los dos años ya mi familia se trasladó para Bogotá y ya... ¿Condoto es una población de cuánta gente? Uy, yo creo que debe tener 50, 60 mil. Es un pueblito grandecito, ¿no? Es un pueblo más bien. Bueno, ¿y tu padre qué hacía en Condoto en aquella época? Mi papá era educador, pero pues siempre le ha gustado ser bohemio el tema de la pintura, de la canción, de las serenatas, todo eso. Entonces, mi mamá sí era educadora desde muy pequeña. En ese ambiente te levantas, luego estás un tiempo viviendo en Condoto y vienen a Bogotá, se distocien a ir a Bogotá. Sí, nos venimos a Bogotá. ¿Qué alternativas había para tu padre y tu madre? No, no, eran educadores. Entonces, según ellos, cuentan que pues tres, cuatro meses sin cobrar. La situación era bastante complicada. La situación era muy difícil. Hubo un ángel en la vida de mi mamá que recomendó por medio de ella a mi papá aquí en Bogotá. Mi papá vino y se presentó a Inrevisión, en la antigua Inrevisión. Y ahí quedó, empezó creo que en el almacén. Y después, como él era un muy buen matemático, él le entendía bastante de física. Entonces, algún día le dieron la oportunidad de una cámara y empezó una tarea importante en su vida y ya después volvió a auxiliar de cámaras y después ya a camarógrafo. Y toda su vida la... ¿Y a qué barrio vinieron a vivir a Bogotá? ¿A dónde llegaron? Uy, nosotros llegamos, creo que fue como al Tejar, creo. Yo estaba muy pequeño. O al Calvo Sur. Bueno, no me acuerdo. Por allá en su... Sí. Y ahí se mantuvieron cuánto tiempo. Bueno, casita, digamos, unas piecitas ahí. Sí, 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 nos acomodamos. Sí, nos acomodamos. Pero mi papá sí, la verdad que creo que con el primer sueldo nos trajo a todos. Mi papá sí quiso que toda su familia estuviera cerca de él, entonces nos trajo. Importante eso, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que eso fue lo más importante porque... Pues mi familia siempre ha sido muy unida. Ha tenido sus dificultades, pero... Pero se mantiene ese señor. Bueno, y luego viene ese periodo de que empiezas a crecer en el barrio, los amigos. ¿Cómo te vas familiarizando con el fútbol? ¿De qué manera llega? Me imagino que vas al colegio, a la escuela, a estudiar la primaria, los amigos del barrio juegan desde allí. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo inicias tus rangores primeros del fútbol? Mi papá fue un futbolista frustrado. Ah, tu papá. Sí, sí, él era arquero, es claro. Él se decía primo con Zenés Mosquera. Entonces, él era arquero también. Entonces, cuando él vino, porque él vino primero a... Mucho antes vino a la General Santander. Él era arquero de la General Santander. De la escuela, sí. De la escuela general. Se salió de la escuela y lo sacaron porque se fue a casar con mi mamá. Lo sacaron porque se fue a casar con mi mamá. Entonces, ahí ya, bueno, viene ahora sí el tema de ser educador. Y él siempre quiso que sus hijos fueran futbolistas. Él dice que, bueno, mis dos hermanas, las mayores, son mujeres. Nací yo y entonces él... A mí, a mi hermano, el menor, nos inculcó siempre el deporte. Y más el fútbol. Tuvimos muchas condiciones para eso. Entonces, no tuvimos problema para que él nos apoyara. Sí, y mi mamá también. Mi mamá siempre ha sido una fanática del fútbol. Entonces, no... Entonces, en tu casa no hubo la elección esa... Aquí el que es vago juega a fútbol. No, no. En tu casa me dio... Porque mi papá sí tuvo ese problema con el papá de él. De que el papá no le gustaba que él jugara a fútbol. Bueno, en esa época. Sí, en esa época. Exacto. No quería que él fuera futbolista. Querían que fuera doctor en derecho, arquitecto, en fin. Y tenían que hacer esa elección difícil de decir, bueno, voy a jugar fútbol o me dedico a estudiar. ¿A ti te tocó más fácil ese tránsito? Sí, a mí mucho más fácil. ¿Y te vinculaste a algún equipo, a algún grupo? A mí, yo me acuerdo que... Bueno, me acuerdo más o menos desde que estaba yo en el barrio Tavora. En el barrio Tavora yo veía un... Del barrio de llegar a ese barrio Tavora. Sí, más o menos desde... Yo me acuerdo que ahí ya eran... Cuando yo empecé seis añitos. Yo tenía seis años. Porque me acuerdo de la escuela en donde era la escuela distinta a la Tavora. Que quedaba allá a dos cuadras de mi casa. Y ahí quedaba el estadio de Tavora. Entonces, en el estadio de Tavora hay un toco... Otomona que todavía hay. Sí, claro. Una cancha buena. Muy buena. Claro, pero ahora yo la veo y es una cosita así. Antes, cuando era un niño, pues la veía. Era una inmensa. Claro. Y nosotros con mi hermano salíamos. Mi hermano siempre quiso ser arquero. Entonces, mi hermano tapaba, yo pateaba. Entonces, yo le pateaba para que él se estirara. Pero porque era cerquita la casa. ¿Y tenía talla de tu hermano que se era arquero o no? No, era muy pequeñito. Era muy pequeñito, sí. Era muy pequeñito. Ya ahora sí es muy... Ya es grandísimo. Pero él siempre quería ser arquero. Entonces, yo le pateaba. Y bueno, tal, tal, tal. Y ahí en el Tavora empecé a jugar. Pero todo viene cuando nosotros vamos para Casablanca. A mi papá le entregan... Él trabajó en presidencia con Turbain. Y con Doña Nidia Quintero. Entonces, Doña Nidia... Antes entregaron unas casas. Sí, sí. Entregaron las casas. Y bueno, mi papá logró acceder a una de ellas. Y nos dan un apartamento en Casablanca. Localidad de Kennedy. Y ahí ya empieza mi carrera más seria. ¿Por qué? Porque yo ahí ya empiezo a jugar microfútbol en Kennedy. En Kennedy es una localidad de mucho microfútbol. Entonces, yo empecé a jugar microfútbol y me iba muy bien. En algún momento... Lleva un equipo. Un equipo como... Sí, equipos del barrio. Equipos de barrio. Pero llega un momento en el que mi papá era, como todo bohemio, tomador de trago, rumbero, fiestero. Y en la casa se hacían muchas fiestas. Entonces, nosotros con mi hermano nos quedábamos siempre esperando que nos mandaran a comprar. En esa época no había tanta restricción para la venta de alcohol a los menores. Entonces, vaya y compren el... Pero nosotros lo hacíamos para quedarnos con las vueltas. O sea, nosotros íbamos y compramos el trago y nos quedamos con las vueltas. Entonces, nosotros íbamos ahí escuchando. A mi mamá no le gustaba, pero nosotros... Era ahí esperando. Entonces, nosotros... Un día llega el profesor Senes Mosquera. Ajá. A la casa. Entonces, mi papá le dice... Mira a Senes, este es el flaco que juega. Entonces, porque a mí me iba muy bien jugando micro. Entonces, me dijo... Me dice el profe... Ah, vení. Presentate el martes... O sea, cuando tenía yo como 13 años. Presentate el martes a la Universidad Nacional que entrenas... Te le presentas a Delio Gamboa. Y... Y vas a ver qué pasa. Y yo fui. Yo fui... Ah, pero antes yo estaba en un equipo que llamaba Textiles JR. Textiles JR. Yo me acuerdo, solo una camiseta azul oscura con cuello azul claro. Me acuerdo tanto. Entonces, el profe Delio me manda a allá. Hago la prueba. Un día llegué. Yo jugaba de puntero a la derecha. Yo jugaba de puntero a la derecha porque mi ídolo era... Sí, 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 sí. Ángel María Torres era el... El ídolo mío. El ídolo mío. Y llegué y ese día hice dos goles. Y eso fue, creo, con jueves. Y el martes yo ya estaba en la... Di Bogotana, creo que es que llamaba. Sí, claro. Ah, firmando, firmando para... Inscribiéndome para que armen Millonarios. Quinta División, me acuerdo tanto. Sí, de una vez, sí, de una vez. No, señor. Pero tuviste una suerte realmente importante. Dos personajes del fútbol de Millonarios, ¿no? Uno Zenén, que era amigo de tu papá. Y los dos Delio, porque Delio era un alma de Dios. Sí, total. Un hombre muy bueno, muy generoso. Su trato, su modo de ser. Y me imagino que te fue llevando por el camino que era. O sea, te fue conduciendo. ¿Quién te puso... ¿Quién te cambió de posición cuando ya empezaste a jugar? ¿Quién por qué te ubicó? El maestro. Lo que pasa es que yo empiezo a jugar en Millonarios. ¿Pero jugabas en la quinta división? ¿Quinta división? ¿De puntero derecho? Sí, yo jugaba de puntero derecho. Pero terminamos ese año, vamos a dar la vuelta olímpica al Campín. Ah, sí, sí. Vamos a dar la vuelta olímpica al Campín. Millonarios América, un partido en donde están todas las figuras de América. Bueno, de tantas de las figuras que tuvo América, pero jugaba. Y Millonarios también tenía un equipazo. Dos equipos de acuerdo. Sí, eran tremendos equipos. Y yo me acuerdo que yo pisaba el pasto para ver si el pasto era igual. El del Campín al cualquier cancha no jugaba. Yo pensaba, yo decía, debe ser diferente. Pero es especial. Entonces, en ese momento yo dije, en algún momento, esta gente que me está aplaudiendo, dando una vuelta olímpica tan pequeñito, me van a aplaudir, pero yo estando aquí dentro. Claro. Era un desafío, ¿no? Ya, yo ya me veía ahí adentro. Entonces llegamos al Camerino y llega Millonarios Profesional. Entonces llegan, pues claro, Nano, llega... No me acuerdo si estaba Troviani en ese equipo. Un poquito después. En el 84, Tano estaba Troviani. O estaba Spindle, estaba Perlufo, Buen Guarán. Ahí está un equipazo. Pero yo me acuerdo... Sí, pero la mente se centró, me acuerdo, es que se centró en Funes, porque Funes era un portanto de jugador, un grande, uy. Entonces yo decía, no, 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 para uno jugar fútbol profesional. Tú tienes que dejar este monstruo que era... Yo decía, no, 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 para uno jugar fútbol profesional. Si tiene que ser uno así, no voy a jugar nunca. Pero después entendí que, después con el paso del tiempo, yo entendí que el fútbol sí se ejecuta con los pies, pero sale de la cabeza. Entonces cuando uno entiende el juego, es mucho más fácil para poderlo practicar a nivel competitivo. Pero resulta que yo en esa quinta división termino el año... ¿Son campeones? Son campeones. Yo me voy, porque yo estaba en quinto de ocho de grato. Entonces, y a mí siempre me gusta, y me ha ido muy bien estudiando. Eso sí, mi papá y mi mamá siempre nos han apoyado, pero ellos decían estudiar primero. Primero con el estudio. Entonces, si usted responde con el estudio, usted dice, yo no tengo problema. Entonces, yo iba muy bien en el estudio. Casi siempre están los tres primeros puestos. A mí me fue muy bien. Y yo me retiro para terminar mi archiderato. Termino el archiderato y empiezo a estudiar en la Universidad de La Salle. Esa es la época en donde mi papá tiene una dificultad con mi mamá, se separan, mi papá se va de la casa y queda mi mamá con todos nosotros, con nosotros cuatro. ¿Cuántos hermanos son? Cuatro. Dos mujeres mayores y dos hombres. ¿Tú vas a cargo de tu mamá? Sí, todos a cargo de mi mamá. Mi mamá empieza, empezamos a luchar. Sí, guapa, mi mamá la adoro. Mi vieja hizo todo lo que... Mi papá también hizo mucho, pero pues hasta donde estuvo. Pero mi mamá sí nos sacó... Bueno. Es que la mamá nunca afloja. Sí, la mamá no afloja. No afloja nunca. No, mi vieja no afloja. Mamá y mamá vieja. Sí, por eso he tratado de complacerla en todo lo que está a mi alcance. Entonces, mamá, empiezo a estudiar en la universidad y empiezo a ser mensajero. Yo antes hacía otros trabajos con el amigo de infancia. Otro trabajo me refiero a que yo reciclaba. Yo, digamos, me iba por Casablanca y recogía todo el periódico de todo el conjunto y lo vendía. Con mi amigo, el de infancia. ¿Quién es tu amigo de infancia? Héctor Pasos. Lo que pasa es que Héctor Pasos desafortunadamente agarró una ruta que no era la adecuada. Y yo me acuerdo que algún día dijimos... ¿Quién se distanciaba? Y nos distanciamos, pero sí, porque pues tomó la ruta que no era la adecuada. Yo me acuerdo que un día nos sentamos y él me dijo, yo por mi lado y usted por su lado. Vamos a ver quién va más lejos. Pero el que vaya más lejos ayuda al otro. Y he hecho eso también mucho tiempo. Hasta cuando él quiere. Ella, en un momento... Lo que pasa es que una persona que está en las drogas, entonces es muy difícil. Muy difícil. Ha entrado, ha salido. He tratado de hacer lo posible, pero ha entrado. Bueno. Pero un principio importantísimo de lealtad, ¿no? Que eso también es algo que uno incorpora en la vida y constituciones como esta. El amigo nunca lo abandona uno. Amigo siempre es amigo. Sí, sí, señor. Tenga las dificultades que tenga. Y además donde uno lo encuentre, si lo deja de ver años, ya que lo ve, es como si no se hubiera ido nunca. No, como si no se hubiera ido nunca. Sí, señor. Entonces eso efectivamente también pega, ¿no? Eso también. Y cuenta en la vida que la lealtad es un principio fundamental para todo. Yo creo que mi mamá nos... Claro, inculcó seguramente. Nos inculcó la honestidad, la lealtad. La honradez. La honradez. Sí, señor. Sí, señor. Entonces yo creo que por eso es que mi familia es tan así. Y creo que eso fue lo que más adopté yo para toda mi vida. El ayudar a la gente. Mi mamá siempre me dijo, mijo, cuando tenga la posibilidad, cuando tenga la posibilidad, ayude a las personas. Sin esperar nada a cambio, sino que ayude. Y me lo ha devuelto. Dios ha sido muy grande conmigo y la verdad que... Vale, vale. Entonces yo empiezo a estudiar en la Universidad de La Salle idiomas, licenciatura en idiomas. Y trabajo de mensajero en una cooperativa, la cooperativa de ecolicultura. Empiezo a trabajar de mensajero. Porque ya pues mi papá no estaba antes de la situación. ¿Tienes 17 y 19 años? Sí, tenía 17. Entonces ya estaba difícil la situación. Entonces, bueno. Hay que ayudar. Sí. Entonces resulta que un día cualquiera... Por eso el profe Delio yo lo adoro y es un ángel en mi vida. Él me llama otra vez. Él me llama a los teléfonos. Me llama y me dice, ve, Mosco. Porque él me decía, Mosco. ¿Mosco y vos qué? Yo le dije, no, maestro. Yo estoy estudiando en La Salle y estoy trabajando como mensajero. Tengo que ayudar a mi familia. Tengo que ayudar a mi familia. Entonces me dice, era el director deportivo de la central. De la universidad. Sí, de la universidad central. Entonces me dice, hagamos una cosa. Yo te doy una beca en la central. Venís a jugar otra vez. Y yo te busco un auxilio. Yo me acuerdo que como mensajero yo me ganaba 25 mil pesos. Y yo, 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 yo. Con eso hacían milagros. Yo con eso hacían milagros. Entonces 5 mil eran para mi mamá. 5 mil para mis buses. 5 mil para mis almuerzos. 5 mil para irme a comprar cualquier prenda. Porque yo siempre he sido muy chicanero. Entonces yo iba a las tiendas para que menos. Agárame un gin, una cosa. Siempre me compro eso. Y 5 mil. Y le decía a mi hermano. De estos 5 mil, de este jotico. Agarres y vas a imitar a una chica a tomar gaseosa. Este es el jotico de la rumba, pues. Esto es 5 mil. Bien distribuido. Sí, bien distribuido. Yo siempre he sido muy ordenado. Entonces. Y aparte yo iba. Cuando yo salía del mediodía. Ah, bueno. Pero eso fue más adelante. Cuando ya estaba en la universidad. El profe me da la beca. Yo me salgo de la salle. Vengo a la central. Y empecé a jugar en millonarios. Empecé a jugar otra vez. Pero jugaba con la universidad central. Y millonarios. A la tercera. Pero ya era millonario. Sí, a la tercera. Ya era la tercera. Ahí él ya me cambió el puesto. Él ya me dice. No jugué delantero. Sino que jugué de 8. Ah, es Delio el que es. Delio, Memone de 8. De número 8. ¿Por qué? Porque yo tenía muy buena capacidad física. Entonces él me decía. Vos puedes ir y volver. Además interpretar muy bien el juego. Exacto. Eso era muy importante. Sí, entonces él me pone de 8. Ya estando yo de 8. Y seguí trabajando. Pero yo trabajaba solo mediodía. Porque también me dio un auxilio pequeñito. Pero me dan un auxilio. Yo iba y me seriaba. Yo terminaba el. Yo terminaba el. El. Mensajero al mediodía. Iba a me seriar. A un restaurante de mi tío. De un tío que yo tenía. Arturo York. Iba a me seriar. Me ganaba el almuerzo. De ahí me iba a entrenar a millonadas. Y de ahí me volvía para la universidad. Era bastante duro. Era otra gente violento. Sí. Sí, pero tú eras con. Mira esas. ¿Qué pasa? Yo. Yo siempre quise ser. Profesional. Académicamente. Siempre. Pero cuando. Cuando. Llegamos de la tercera. Me pasan a la segunda de liga. Ahí yo ya me ganaba. Como 80 mil pesos. Ahí ya me daban unos. Un auxilio así. Entonces yo dije. No. Es por aquí donde uno tiene que meterse. Por aquí. En el fútbol hay plata. Entonces yo empecé. A. A ponerle más cuidados. Entonces ya dejé de ser mensajero. Y de me seriar. Ya solo iba a la universidad. Pues porque me tocaba con el corte de ellos. A la real fútbol. En facto. Ahí ya empecé a. Y ahí ya. Don Guillo ya. Ya después llegué a la reserva. Porque a la reserva ya llegué. Y llega Nano. Nano Prince llega como técnico de la reserva. Yo estoy en la segunda de liga. Y me dice. Vení que yo quiero que vos. Él hace un partido. Y escoge a unos cuantos de la. De la. De la segunda de liga. Para la reserva. Y yo ya ahí ya con Nano. Salgo campeón. Y bueno. Ya te inspiraste por ahí. Ahora. ¿Qué pasaba en tu vida afectiva? O sea. El hecho de que. Te independizas de alguna manera. Eliges. El fútbol. Otro oficio. Has pasado ya dificultades. ¿Dónde aparece la novia? ¿Dónde aparece esa vida afectiva? Esa situación de. Esa independencia un poco de. Sentirse uno ya que. Que es un hombrecito en la vida. Y que. Y que se enamora. ¿Dónde aparece ese cuento? Yo. Claro. Don Guillo. Lo que pasa es que cuando uno. Ya tiene plata en el bolsillo. Ya. Ya la situación es diferente. Entonces yo. Mi amor siempre. Claro. No. En el barrio pues sí. Con las chicas. Y hablábamos. Amiguita. Y tal, 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 tal. Pero la primera novia que tuve fue. Yo era mensajero. Y ella era la. Auxiliar de contabilidad. Pero ella era mayor. Que yo era mucho mayor. Entonces. Ahí empieza la primera. La primera experiencia. Como tal. ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? Muchísimo. Muchísimo. Me ayuda muchísimo. ¿Es una experiencia valiosa? Claro. Tengo acá unas ciertas cositas. Las cosas más importantes. Las que no me gustaban. ¿Tengo que lo pongas luego en una sola persona? Claro. Sí señor. Esa es la que yo quería. Esa es la que yo quería. Es de una tina. Bueno. Toda la vida efectiva también camina bien. O sea. Has sido un afortunado en el sentido en que a pesar de que algunas dificultades. Pues seguramente se pudieron a pensar distinto. Nunca perdiste el objetivo de que tenías que llegar a ser profesional. E ibas a arrancar de tu profesional. Ahora. ¿Con Nano llegas al plantel profesional? ¿Es con Nano que llegas? Yo tuve solo un momento en el que dudé de jugar fútbol profesional. Resulta que nosotros salimos campeones con la reserva de millonarios en el 90. Salimos campeones. En el 90 salimos campeones. Con Nano. A nivel nacional. Y el 90 me llevan a la selección Bogotá. A la selección Bogotá. A sus 23. Basílico González. Sí. Basílico González. Salimos. Cuando estamos concentrados en el. Ahora es el líder. Eso era el club de empleados oficiales. A nosotros nos concentraban ahí. Todos. Las selecciones eran millonarios en Santa Fe. Millonarios. Entonces. Habían conmigo. 12 jugadores de Santa Fe. Y 12 jugadores de millonarios. De millonarios en Santa Fe. De millonarios a Villarraga. Cortés. Juan Carlos Niño. Jimmy Díaz. John Mario. Raúl. Gato. Se me va otro. Ramírez. El hermano de Martín Ramírez. Ahí está. Y Santa Fe. Pues otros tantos. Cheo. Cañuelo. Wittigan. No. Un equipazo. No. Un equipazo. Ah. León estaba con nosotros. No. Un equipazo. Un equipazo. Salimos campeones. Pero durante esa estadía en el. En el club de empleados. Llega. Llega Pachón. Porque Pachón lo contrata millonarios en 92. Para ser. A Moisés. Para ser técnico de millonarios. Entonces. Lo contrata. Y nosotros. Fue en enero del 92. Y Pachón llega y nos dice. Los espero. Cuando terminen aquí. Los espero allá en millonarios. Para que hagan la pretemporada. Salimos campeones. Todos ilusionados. Vamos allá. Pachón. Un poquitico. Agrandado. Porque. Llegar a millonarios. Es una cosa. Usted llega y. Nos ve y dice. Villarraga. Cortés. Juan Carlos Niño. Frey León. Y Gato Pérez. Se quedan en el equipo. Los demás vayan a descansar. Entonces cuando dice. Vayan a descansar. Yo digo. Porque es que. Don Guillo. Uno. Uno cuando está. Yo vi figuras. En ese trasegar de las 10 menores. Yo me sentaba a ver. Jugadores como. Gambetta Estrada. Como Vanemera. Como Pimentel. Entonces yo los veía. Y yo decía. Y yo me fijaba mucho. En Vanemera. En Pimentel. En Gatomesa. Entonces yo decía. Yo tengo. Para jugar ahí. Claro. Yo no soy menos que. Sí. Yo tengo para jugar ahí. Yo me había esforzado. A seguir trabajando. Porque algún momento. Va a llegar ahí. Entonces cuando Pachón. Me dice eso. Yo dije. No. Yo más bien. Sigo estudiando. Porque como mía. También estoy. No. Yo me sigo estudiando. Entonces me voy. Y le digo. Nano. Nano. Yo ya no vengo más para acá. Me voy. Entonces Nano me dice. No. ¿Cómo te vas a ir? Le dije. No. Yo me voy. Yo no. No hermano. Otro año. Ya salí campeón con la reserva. Salí campeón con Bogotá. Y no. Y no me salió el peón personal. No. Eso es que. Porque es que uno. Don Guillo. Yo he tenido. Dios me ha dado varios dones. Y entre los dones que me ha dado. Es mirar el bosque. No el árbol. Entonces yo decía. Si me saca la política. Me toca volver a jugar en la reserva. Me demoro otro año. Para llegar a jugar profesional. Entonces. No señor. Yo más bien sigo mi carrera. Ya había hecho un tránsito. Ya había hecho un tránsito. Exacto. Yo estaba convencido que había hecho el tránsito. Completo. Completo. Ya había hecho el peru universitario. Ahora tenía que jugar. Exacto. Yo tenía que jugar. Ya iba a mí en que si jugaba o no jugaba. Y bueno. Entonces. O si lo hacía bien o no lo hacía bien. ¿Por qué no está ahí en los 14 partidos? No. Cuatro. Vea pues. Empieza el torneo. Ah bueno. Prince me dice. Se pierde con Santa Fe. Entra a 7-3. Prince me dice. No te vayas que. Prince era el asistente de Pocham. Entonces dice. No te vayas. Que yo sé por qué te lo digo. Entonces. Me hace clic. Y yo digo. Bueno. Está bien algo. Yo voy a esperar. Pero yo sigo estudiando. No. Tranquilo. Dale. Perdón. Primer partido 7-3. Santa Fe. Millonarios. Segundo partido. Cúcuta. Pero es que él está como 10-12 partidos. ¿No está? No. Segundo partido. Cúcuta. 2-0 pierde. En Cúcuta. Tercer partido. O de pronto. Usted que sabe tanto. Yo creo que tiene un poco. Tercer partido. Pereira. 2-2. Empatan Pereira. Cuarto partido. Cali Millonarios. Pierde con el Cali. Gol del Pájaro Juárez. Sí señor. Sacan a Pachón. Meten a Prince. Martes. Von der Mosquera entra el miércoles al equipo profesional. Empieza a entrenar con el equipo profesional. O sea. Llega. El nano lo nombra el domingo. El martes empiezan a entrenar. Y von der Mosquera el miércoles ya. Siempre ha habido un ángel. Siempre ha habido un ángel. Dios siempre me ha cubierto con un ángel. Sí, sí, sí. Y Prince empieza a darme la posibilidad de entrenar. Y me dio la posibilidad de jugar. En el 92. En el 92. ¿Era él el que se dirigía? Él dirigía. Entonces él me mete. Yo no recuerdo nada de ese partido. Yo me acuerdo que estaba calentando. Y entré por calor. Claro. Guillo. No. Eso no. Y yo entro. Y me acuerdo que yo después estaba en el Camerino. 15, 20 minutos. Me acuerdo que yo estaba sentado. Sí. Yo estaba sentado sudando. Creo que la vaina salió bien porque. ¿Eso fue en Barranquilla? No, fue aquí en Bogotá. Ah, eso fue aquí en Bogotá. Y salió Carlos Rendón. Carlos Rendón hizo el día el gol. Ah, sí. Ese día hizo el gol. Sí, el 1-0. 1-0. Y salgo, y salgo. Y yo me acuerdo que yo estaba sudando. Y yo decía. Pero el partido terminó 1-0. Pero entonces yo hice algo. ¿No justo? Sí. Lo que me pidieron que hiciera. Pero eso ya. Pero ya me di cuenta que. Que uno podía jugar fútbol. Que era posible. Sí, que era posible. Que esa realidad que he soñado. Era así. De ahora era cuestión de darle continuidad. De darle continuidad. Y Nano, y Nano, y Nano confiaba mucho en mí. Y Nano, Nano, la verdad que, que Nano me puso de, ah, bueno, Nano me pone volante 6. Ahí. Y me pone de zaguero central. Yo juego unos partidos, creo que contra Quindío. No me acuerdo bien. Pero juego unos partidos en el 92 contra Quindío, contra otros equipos. Y me acuerdo que en el 92 me llegan a jugar un partido en Barranquilla contra el Junior. Entonces, él tenía a Cervellón y a otro, creo que era Cufaro. Y me dijo. Vení. Yo quiero que vos juegas de central ese partido. Necesito que te hagas todo el partido. En Barranquilla. En Barranquilla. Y yo. ¿Lo visto, Nano? Pero yo ya estaba confiado. Yo ya salió esa figura contra Quindío, creo que Bucaramanga. Bueno, partidos. Entonces yo ya, ya uno ya se le quitó el estrés. Ya uno va a jugar bien bacán. Eso te iba a preguntar ahora. Ahora te pregunto. Y resulta que ese partido, hermano, pues claro, es que lo que pasa es que uno tiene que... El gran problema de uno, del ser humano, es que cuando se sale del molde, las cosas no salen bien. ¿A qué me refiero cuando sale del molde? Cuando uno ya se cree más que... Entonces yo creo que yo llegué agrandadito, ya soy profesional. Ese partido... ¿Te subió el Mosqueras? 2-0, perdemos en Barranquilla. Culpa los dos goles míos. Nano llega y me dice. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. El resto del semestre del 92, yo era... En esa época habían 15 en planilla. O sea... Pero entraban y salían, ¿no era permanente la...? No, eran los 11 titulares y 4 suplentes. ¿Y esos entraban y salían? Esos, eso... No, normal. Entraban los 4 suplentes. Y Nano me llevaba... Yo siempre era el 16. ¿De los 4 suplentes? Siempre jugaban... Ah, no sé. ¿Sí eran dos? Ah, bueno. Yo era el 16. Yo siempre iba a la tribuna. Pero después con el tiempo entendí... Porque Nano en diciembre de ese año me dice... Él, ponete pilas porque el año entrante vas a jugar. Me dijo así. Terminó el año. Creo que nos eliminan en el 92. Sí, nos eliminan. Entraban los dos goles, pero nos eliminan. Y me dice... Ponete pilas porque el año entrante vas a jugar. Ahora, te pregunto una cosa que me parece... En el grupo como tal... Porque entraste a un grupo que era entre argentinos. Ahí estaba Peter Méndez. Sí, señor. Su faro ruso. Estaba Emanuel Díaz. Emanuel Díaz, sí, señor. Qué mente, don Guillo. Sí, no, no, no. No jugó muy bien. Pero hay un montón de jugadores jóvenes, compañeros tuyos... Que te acogen inicialmente y te reciben bien. O sea... Sí. Porque es muy importante que uno llegue a un grupo que se sienta... Sí, rodeado. Claro, que se acomoda. Porque eso te da la posibilidad de rendir un poco más. Totalmente de acuerdo. Totalmente suelto. Cuando llegas muerto, el susto. Hombre, al cual no salen los nervios, te ganan. En fin, pero acá llegas al grupo. El técnico, el grupo. Todo te pone en el camino las cosas más fáciles, de alguna manera. Claro. Aunque no juegues permanentemente, ya ese es parte del grupo. Eso fue fundamental. ¿Sabes qué es fundamental, don Guillo? En el 91 estaba retada en este equipo. Sí, Eduardo, sí. Eduardo. Entonces, a Retá, como Nano era el técnico de la reserva, a Retá le gustaba que hiciéramos fútbol, el equipo profesional con la reserva. Con los muchachitos. Bueno, hasta que no nos empataban o no nos ganaban, no terminaban la práctica. Y eran unas prácticas bien complicadas. Entonces, ya ellos veían qué jugadores nos íbamos como acomodando. Además, yo tenía en la reserva. ¿Acuerdas que antes jugaban unos unos? Y los que no jugaban, algunos los mandaban a jugar en la reserva. Sí, claro. Entonces, Calorrendón jugaba con la reserva. Jimmy Díaz jugaba con la reserva. Anígua. Anígua Torres jugaba con la reserva. Entonces, cuando yo llego al equipo profesional, pues todos ellos están. Entonces, pues ya nos conocemos de la reserva y ya nos conocemos de la disputa. O sea, con el, con, con Otero, con la Tortuga, con Otero. Es Henry. Es Henry. A mí me conocía Mario Cole cuando estuvo con Retá. Mario Cole, Sachi Escobar, todos ellos. En los 92 estuvieron todos ellos al principio. Claro, al principio. Sachi estuvo Ramoá también. Ramoá. Entonces, ellos nos conocían porque nos enfrentábamos. Los jueves, el partido de fútbol era la profesional, el equipo titular de la profesional contra el equipo titular de la reserva. Era durísimo. Eran unos partidos feos. Sí, no. Y duros, duros, duros. Sí, sí, sí. Entonces, ellos ya me conocían. Entonces, eso me ayudó mucho. Porque el primero que Nano subió al equipo profesional fue a mí. De los que él tenía fijos en la reserva, de John Mario, de Raúl, de Osman López. A Osman y a Leiner nos mandó por allá para Fiorentina. De Juan Carlos. Ah, sí. Y fue donde nos vieron. Exacto. Juan Carlos era titular porque Juan Carlos con Retá fue titular. Ahí desblombró Juan Carlos de niño. Con el físico que tenía. Con el físico. Entonces, todo eso fue haciendo que yo, que se me facilitara el tema de jugar. Entonces, y ya después, pues, en el 92, el 93, pues, jugué todo el año. Y ya empieza Nano a subir a todos sus muchachos. A todos, a todos, a todos. Empiezan a subir. Es como un carrusel, ¿no? Van llegando unos. Pero, además, es esa confianza que... Porque yo, de los tipos que yo conocí en mi vida, que es mejor el jugador en Nano Prince. Sí. Fue muy claro para verlo. Otro, como técnico, ha tenido altas y bajas. Pero me parece que es un tipo que siempre interpretó muy bien el juego. Porque, además, era muy fácil llegar a hablar con él por un tribunal exequible. Pero, bueno, viene ese tránsito de millonarios donde ya el traslegar es buscar cosas importantes. O sea, ya llegaste al equipo, ya si eres titular, ya has pasado todo un trámite de varios años. Ahora viene la búsqueda de un título, de algo que realmente les permita... Es cuando viene el equipo, ese es el 94. Sí, señor. Tremendo equipo. Es el de los cuatro triunfos contra Nacional seguido. No, el 96. Ese es el 96. Sí. El 94 era un equipo que realmente termina siendo segundo, pero era un equipo que era muy bien conformado. Y lo mucho es que había arrancado contigo, ya tenían dos años de experiencia, tres años, ¿no? Sí. Y ese equipo... Yo no me acuerdo... Ahí está Tirina, y uno de ellos está por todavía, ¿no? No, no, no. Pero un equipazo. En el 94 estaba vos. Sí, yo le voy a contar la alineación final de Millonarios América. Yo me acuerdo que nosotros, por bonificación, íbamos de terceros. Entonces, América ya tenía planeado todo porque América era el primero, y dijeron que iban a llevar a América en el helicóptero, que yo no sé qué, que allá en Cali, que lo está esperando la caravana. Entonces, me acuerdo que Feoli nos dice, muchachos, yo lo respeto, pero disculpen, pero en mi casa nadie me hace fiestas. Uy, no sé, una tocada de corazón a todo el mundo, digo, ¿cómo así? El estadio, 70 mil personas, mitad rojo, mitad azul. Nosotros salimos ese día endemoniados. Entonces, el equipo fue Villarraga, Hugo Flaminio, Osman López, Carlos Álvarez y Domínguez. Jesse Mosquera, Onder Mosquera, John Mario Ramírez, Carlos Rendón, Orlando Maturana, Frey León, y en el banco Arnoldo Iguaran. Qué buen equipo. No, un equipazo. América, Oscar Córdoba. No, ese equipo era una... Se movía muy bien. Ese año hicimos ciento algo goles, ciento y pico goles, en el 94. Ese fue un muy buen año. No, América vino ese día, más o menos me acuerdo de la alineación. Córdoba, si no estoy con la derecha, la marcó Guama. Centrales fueron Moas y Bermúdez, Toño Moreno. En la mitad jugó Villarreal, jugadorazo Villarreal con Leonel. Y Harold, Alex Escobar, Pipa y Rubencho. Y en el banco estaba Ferri Zambrano, Wilmer Cabrera. No, 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 ese era un equipo. ¿Ese partido terminó? Terminó 3 a 1. 3 a 1 terminó. Nosotros quedamos segundos porque Nacional le gana a Medellín con gol de Juan Pablo Ángel. ¿Qué al final? Al final le gana. ¿El título lo gana Nacional? Por bonificación. Es que sí, el título lo gana Nacional. Por bonificación, claro, Alex Comas, ¿no? Tenía un equipo así también Nacional. Alexis García, René Higuita. Ese equipo funcionaba muy bien. No, es que en esa época... Es que eran los equipos muy bien. Claro, las alineaciones... Junior, Junior Compacheco, Valde, Valencia. No sé si Valencia no está ahí. Pero si estaba Montesinos o... No sé, pero eran unos equipos... Yo decía, no, es que eran partidos... Cali, Deportivo Cali. No, 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 no. Eran unos partidos muy complicados. Bueno, Juanle, maravilloso. Aquí viene luego, después de este subtítulo, el del 96. Que es el equipo que le gana a los cuatro partidos seguidos. Viene un hombre que al final termina en muy poco tiempo, se convierte en un ídolo, ¿no? Que es Lunari. Sí, claro. Ese fue un acierto de Pepe León, del presidente. Traerle un jugador que había estado en New York Boys. Que de pronto no lucía tanto con el equipo con el que estaba. Estaban Martino. Ese equipo era un equipazo. Pochettino, imagino. Todos esos que... Pochettino, no, es de New York, correcto. Estaba campó un montón de muy buenos jugadores. Pero viene Lunari. Y como que el otro que vino con él, el Abdala no caso tanto, pero Lunari de entrada se acomodó al equipo. Total. Y se convirtió en el eje, ¿no? En el creador, en el tipo rápido, el buen compañero arriba, muy solidario. Y ustedes lo rodean también porque para él fue muy importante el equipo que tenía. Sin ese grupo él no hubiera... No hubiera calado. No, 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 seguramente que no. Ustedes fueron muy generosos con él a su vez. Porque le entregaban... Bueno, reparta, maestro. Sí, sí. Eso fue muy importante. Pero ese equipo es muy sólido. Entonces, todos ustedes... Ese equipo vio a ser campeón. Pues aquí entrenos y yo sigo creyendo que ese equipo vio a ser campeón. Por todo. Cuando Nacional Locos lo arrasa al final y demostró que era un equipo... Si le metían en general cuatro partidos seguidos era porque era muy poderoso. Sí, en los dos cuadrangulares. Porque me ganaba un cuadrangular y después... Exacto, sí. En los cuatro partidos le clavó los cuatro triunfos. Uno decía, este equipo no puede ser el primero. Sin embargo, se dan las cosas del fútbol donde... Es el campeón del 96, ese... Deportivo Cali. Deportivo Cali. En un empate con América 0-0 en Cali, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y ahí estuvo un millonario. Ahí pegadito. Lastimosamente no se le dio. Pero ese fue el mejor equipo que tú jugaste. Para mí el 94. Para mí el 94. Para mí, porque estaba Arnoldo, estaba Piripi. Para mí es el mejor equipo que Orlando Rojas. O sea, el 94, Alan Valderrama. O sea, teníamos Juan Carlos Niño. No, teníamos un equipazo. A Harold Morales. No, teníamos un equipazo. Jocillo Díaz. No, para mí el 94 fue un equipo. Lo que pasa es que en el 96 ya hay más jugadores de la casa. Entonces ya está Raúl Ramírez, Ales Daza, Marcio Cruz. O sea, ya tenemos un equipo más amigos. Entonces, porque Lunari llena de la católica. Él lo presta a la católica a millonarios. En seis meses nada más. En seis meses nada más. Y Lunari, hay que abonarle que Lunari, aparte que es un tipo jovial, un tipo que llegó bien, muy querido. El tipo tenía una cosa que a nosotros nos encantó. No perdía ni siquiera en los rueditos. No le gustaba perder. Se envenenaba, gritaba. Pero en verdad, no por mostrarle al... Exacto. Por convicción. Por convicción. Yo creo que él traía eso de Newell's. Sí, sí, traía mucho de Newell's. Yo creo que traía eso de Newell's. Porque él llegaba a ese equipo. Sí, es un equipazo. Ese equipo creo que salió su campeón Copa de Lunari. Sí, sí, pero ese equipo rosarino. Los rosarinos son de ese corte. Son los que no se entregan nunca. Y además, si ya se hace una lista, para se dar cuenta que hay un montón de jugadores que son más o menos del mismo tipo. Sí, sí, señor. Pero este vino y encontró un equipo, un grupo ideal como para lucirse. No, él la verdad, Lunari nos inculcó eso. Porque nosotros veníamos en un muy buen grupo, pero él nos inculcó eso. Y la verdad que nosotros felices de tener un tipo así. Entonces, es cierto, Don Guiño, nosotros le damos la pelota, aquí hubo Lunari. Y él resolvió. Además, él atacaba y defendía. Él era como un 8, pero con más características de 10 que de 8. Es lo mismo cuando andaban conmigo. Me dicen, bueno, es que usted era 6. Yo tenía el número 6 en la espalda. Pero yo era como 8, como 10. Pero yo era un 8 que tenía más características de 6 que de 8. Lunari era un 8 que tenía más características de 10 que de 6. Sí, de 6, sí. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, claro, yo era también un loco. Pero yo tenía un gran compañero que era Yesimos. Que era que ese sí se quedaba. Y ese se me quedaba ahí. Y mantenía el equilibrio. Nosotros en el 94, Osnos me dice, no, es que ustedes todos atacaban. Entonces, Flamino por derecha, Dominguez por izquierda, Vos por allá. Entonces, nosotros defendíamos en el 94 con 3 jugadores. Como Barcelona. Nosotros defendíamos Osman López, Carlos Álvarez y Yesimos Quera. Porque nosotros teníamos tanta... Es que nosotros hacía gol Rendón. John Mario, Maturana, Arnoldo, León. Todos hacían gol. Hasta yo. Yo hice ese año 7 goles en el 94. ¿No es que Rendón es el máximo goleador en el cobro de penales? No, pero es que yo... ¿Y en tiros libres? Nosotros cuando estábamos embolatados, Don Guillo, León, tírate. Arnoldo, tírate una falta porque Rendón venía ahí. ¿Qué precisión tenía para pegarle? Pero es que nosotros teníamos Rendón, Alan Valderrama, Edson Domínguez, John Mario, Maturana. Nosotros teníamos... No se me voy, no se me voy. ¿Por qué le digo que ese equipo para mí es el mejor? Porque ese equipo tenía todas las alternativas que usted pueda tener para ganar un partido. Tenía desborde por bandas. Tenía velocidad adelante, tenía cabeceo, tenía potencia, tenía tiros libres, tenía... ¿Cómo se llama? Era creativo. Era creativo. O sea, teníamos... John Mario creaba, Maturana creaba, desequilibraban en el uno contra uno. Además de muchos jugadores, ¿no? Un equipo muy complejo y potencia con Arnaldo arriba, con León. León es un tipo que mide unos 72. Pero un camión. Pero un camión, una velocidad para ser una de la derecha, izquierda, guapo. No, 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 no. Arnaldo pues ni qué decir. Arnaldo en la parte de la última... Bueno, pero ven y verá que todo esto es maravilla, porque es una maravilla todo este periodo, todo este periodo. Aunque no se consigue un título, se dejan cosas realmente muy valiosas en el historio de Millonarios. Luego pasa el tiempo y un día Bónder Mosquera se va de Millonarios. Es transferido al fútbol uruguayo. Qué curioso, un fútbol que es áspero, ríspido, donde los jugadores meten 90 minutos, son grandototes, donde el talento, uno puede nombrar talentosos uruguayos, claro, no, a Walter Gómez, a Francescoli, a Rubén Paz, a Santín, a Tejera. Hay mucho talento, pero el jugador uruguayo generalmente es un jugador pesado, duro, ¿no? Bueno, ¿cómo llega a acomodarse Bónder Mosquera, primero a la ciudad, a la gente? ¿Cómo llegas a Montevideo y qué encuentras? ¿Cuál es tu sensación inicial? ¿Cuál es, después de estar cómodo en Bogotá, pues, ahí en el equipo, jugando siempre y tal? ¿Por qué te imagina quién te transfiere? ¿Por qué te vas? ¿Cómo es el tema ese? Cuéntanos cómo fue el tema de la transferencia. Resulta que por mí ya habían venido para jugar la Copa Libertadores, pero yo estaba lesionado. No, yo tuve una lesion de Defensor Sporting, yo tenía problemas con el tendón de Aquiles. Entonces, yo subía en el 97, perdón, vino Umaña, yo no pude jugar casi con Umaña en la segunda parte de Umaña, porque Umaña estuvo primero en el 97 y después llegó como en el 2000. Y no podía jugar, y no podía jugar, entonces, me mandan a Montevideo, y bueno, ahí también hay una cosa, bueno, me mandan a Montevideo, y como la gente muere más de envidia que cualquier cosa, entonces, llego a presentarle al examen médico, y me dice, y me dice el médico, ¿qué vamos a buscar a qué tal? volteate que tanto como se que voltea tengo así que entonces me toca tengo y claro tenía inflamante los tendones los tenía así no se me vea el tobillo entonces el tipo se queda mirando me dice el médico me dice vamos a la cancha defensor tenía el francini queda a una cuadra de la sede administrativa y vamos a alargar entonces yo empecé a alargar pero yo no podía porque yo aquí no podía jugar yo dure seis meses sin poder jugar y yo corría así entonces me dice estaba entrenando como la tercera de defensor y le dice a los dos laterales les dice por este dos allá allá un arquero y puso un lateral allá y puso otro lateral allá entonces tiene la pelota entonces me tiró la derecha entonces yo cogí paré con paré con pecho y papá me tiró de izquierda paré con pecho y con la zurda para el negro se queda dice el médico con el negro con dos pelotas el negro es clase a entonces porque porque me acomodé tan fácil al fútbol uruguayo usted tiene razón es un fútbol rígido fuerte pero cuando pero nosotros los colombianos los peruanos los brasileros marcamos la diferencia con la pelota con la habilidad con la vida y con la técnica y entonces ahí yo ya me fui metiendo entonces me dijo yo te dejo negro pero puede dejar de entrenar yo llevo cuatro meses sin entrenar subí a la cancha y me tenía que volver al negro de aquí y que se llan antes de entrenar don guillo se me hacen unas botas y eso y que es dolor para entrenar no 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 pero yo entrenamos a la mañana y yo por las tardes todas las tardes yo me iba a hacer terapia con el mago gané glius no me olvido de él y el mago y en un mes me sacaron la lesión una vez una vez en que yo tenía aquí cuatro meses a llamar sacan con magneto terapia con un poco de cosas y sí con magneto y yo allá después entonces claro ya podía jugar mejor estar así que yo sé ya yo tenía al lado al ruso pérez el jugador de la selección uruguaya que fue a una con jugadoras y ya ya en un equipazo tejera ruso pérez y marcelo yo voy a comer ser un millonario después vino marcelo tejera ruso pérez central uno que fue al inter de milán lalo sorondo uno un equipazo teníamos un equipazo y él y él siempre decía de la pelota mosquera porque mosquera me saca la pelota porque es que yo me acuerdo que venía tejera de gran jugador muy buena una técnica un jugador eso él venía y me y a pedirme la pelota un metro y yo la y yo jugaba por todos lados y él no me decía nada hasta que un día me dijo negro pero dame la pelota que no pues quédate allá que es imposible que yo no te pueda sacar la pelota de aquí yo te tengo que sacar la pelota quédate allá porque es que con la técnica que obtenes venís aquí vuelvo que vas yo lo puedo hacer tirar un pelotazo yo lo puedo hacer y quién me llega aquí a patear quién me llega aquí a meter un filtro quédate allá y vas a que yo te hago llegar la pelota ya entonces tejera dijo bueno me va a quedar allá y yo le hacía llegar la pelota entonces me dan la pelota a mí y yo pues con la técnica yo por debajo o por encima pero siempre le llegaba entonces él decía por fin llegó alguien que me dé la pelota bien y es tan así que tejer claro al pie entonces tejera decía claro él queda más cerca al área es que yo le decía es que ahí haciendo eso es más funcional claro es que desde aquí pues yo te hago un lotazo exacto te digo para qué te vas a desgastar veniendo viniendo hasta acá me quita la pelota un metro y vas a tirar un pelotazo pues yo tiro el pelotazo papá quedate allá a 20 metros del arco ahí puedes meter un filtro teníamos un jugador a esos teníamos al tanque silva en todas partes de goles teníamos a ligüera que también una selección uruguaya creo que ahorita fue técnico en un momento de nacional de bémont bueno un equipazo yo decía pues es que ahí son más importante como el año 2001 2001 un tiro libre tuyo es una media distancia porque pateas muy bien aquí no entonces él me decía eso él me decía por fin llegó alguien que me viene la pelota porque el ruso pérez corría mucho muy buen jugador pero para entregarla era un poquito complicado eso decía eso decía manuel lo que se ya decía déjame la pelota mujer entonces yo cogí ahí todo un minuto esa era la diferencia y por la cual pues lo que tú dices dijiste hace un rato el talento la técnica se impone a la fuerza con que van a los uruguayes pero bueno estar en uruguay un par de años no un año un año viene el retorno ya bonder mosquera es un hombre con muchos partidos encima veterano viene un grupo mucho más reposado seguramente señor pero a jugar de volante central ahí sí ya de 556 y ahí no hay más modificaciones ya todo el tránsito de hecho el plan de formación que tenían ahora que pasa en ese tiempo porque es entre 2002 y 2004 no que son tres años más que horas de millenarios hasta que un día te marchas pero ese periodo fue positivo te sentiste a gusto lo único negativo fue que hubo un técnico que creo que no se comportó en la mejor manera cheche hernández creo que él no no fue cheche me quiso llevar al deportivo cali en algún momento y él fue asistente de pinto se va al deportivo cali sale campeón con el deportivo cali el 98 y él me quiere llevar al deportivo cali claro un equipo donde está martín zapata carepa viveros un equipazo también pero usa pérez exacto y él me quiso llevar cuando llega aquí millonarios andaba mal el chiqui me trae 2002 el chiqui vuelve y me trae y renuncia como al segundo partido no se renuncia entonces traen a cheche entonces bueno el equipo mal 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 traen a cheche perdón no es que no me entiendo porque es que no entiendo el comportamiento porque llega hacemos una reunión tú 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 chévere tú tú bueno qué pasa aquí no pasa que esto que está tratando la situación financiera ya estaba complicada millonarios subimos a la cancha en la cancha me dice no no te voy a tener en cuenta y me dice no te voy a tener en cuenta puedes irte a la oficina entonces llego bueno y eso no sólo me hizo a mí se lo hizo a piñeres le sacó también de las dicciones menores o sea hizo las cosas que no debían ser o sea no tiene que ser elegante para muchas cosas yo creo que un jugador que tiene 400 500 partidos pues mejor usted lo llama el día anterior y le dice si le dice no no tengo a tener en cuenta más bien o los directivos porque no tiene razón exacto ahí va y no sé por qué son los medios arbitrarios donde no importa por encima de quién pase ni a quién nada sí 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 eso pasa en todos los medios exacto y me extraño y me extraño porque nosotros tuvimos una relación no de amigos pero sí una relación cordial cordial cuando él fue asistente de pinto tuvo una relación cordial y bueno hicimos varias cosas pero me extraño bueno yo demandó a los millonarios esos seis meses del 2002 los últimos seis meses la verdad que yo no me comporté de la mejor manera andaba loco por la calle con mi gran amigo y hermano yo mario ramírez cuando andamos de rumba y que pagar y mi esposa está embarazada y mi segundo hijo un mal comportamiento verdad tuve ahí y yo estoy me salí y estoy en diciembre mi hijo nace el 24 de diciembre 24 de diciembre nace a millonarios me va terrible el cheche trae a todos los del cali que trae a una cante y no pasa nada dejan un hueco más grande de millonarios bueno y economía que también queda en la ruina están a pelufo millonarios traen a pelufo entonces yo estoy con mi hijo recién nacido y estoy disfrutando de mi hijo y cómo está y me llama andrés pérez entonces andrés en enero me llama andrés pérez y me dice wonder que pelufo que porque estás presentado y yo le como así que pelufo porque no es así así que quería hablar con bosque tata entonces me llama pelufo mentira llamo a pelufo y le digo que profe usted no está y por qué no estás presentable y no 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 me va a presentar y además yo tengo demandado el club menos menos entonces no vení que yo arreglo eso y yo vine y pelufo me me vuelve a a reenganchar a reenganchar con el equipo me reengancha con el equipo y luego estás con pelufo y quién es el último técnico con los cuales están migratorios osorio los últimos seis meses los duré duré con osorio yo tengo yo tengo yo tengo bien con él yo casi no jugué con osorio muy poco si yo jugué muy poquito con osorio un tipo muy estudioso un tipo muy académico sí un académico tipo que entiende bien el juego yo creo que que también le juega en contra ciertas cosas de de entrenamiento de modo de ser de y de y de y de y de considerar que los jugadores pueden hacer de todo yo creo que ahí le juega en contra nuestra cultura no es tanto de que el jugador puede hacer de todo el jugador a ver tal vez tal vez soy aquí atrevido con una cosa que voy a decir pero pero no todos los jugadores entienden bien el fútbol el juego no lo entienden bien entonces esto no puedes pedirle al jugador que haga esto y aquello cuando no hace esto por supuesto si me hago entender no entiendes la sencilla mucho menos la complicada entonces él cree que todo el mundo puede jugar de todo y no todo el mundo puede jugar de todo y en nuestra cultura menos en europa puede ser que encuentre la gente uniformada en ese sentido y puede que entiende de una manera pero el latino es muy disperso es muy disperso tiene otros intereses hay un montón de cosas que juegan lo que hablamos al principio de esta charla esa parte que uno incorpora en la parte emocional que te dando la madurez con la vida es lo que te permite al final de los días del fútbol de una actividad como esta ese paso de como como es que dicen cuando el detrás del túnel lo que el jugador termina su ciclo un día después señor eso es muy complicado ahora yo quiero saber cómo fue bueno ya osorio tal como fue para la voz de mosquera un día después se fue el fútbol ya cumplió con todo esto fue feliz lo disfrutó consiguió lo que quiso es y económicamente le fue bien se casó bien tiene sus hijos o sea logró visualizar todo lo que uno quisiera tener en un momento determinado pero tiene actividad que es lo que lo tiene a uno vigente qué pasó un día después cómo fue ese marcharse del fútbol yo quiero reconocer que el profesor osorio es un gentleman la verdad es un tipo y él me llamó y me dijo no te voy a tener en cuenta cuando terminó ese semestre me dijo no todo el 2006 me dice yo también tener en cuenta pero quiero que estés en mi cuerpo técnico quiero que estés aquí y él me da la oportunidad de estar en el cuerpo técnico si él me cambia de función entonces yo bueno listo profito y ahí viene el tema de que pero yo venía ya madurando el tema de que ya no ya no ya no tenía muchas ganas de jugar y que con él no iba a jugar entre lleno para ello me llaman tres equipos claro me llaman tres equipos para que yo sea para que vaya para allá pero yo dije no yo ya en bogotá ya establecido ya todo porque yo logré todo lo que yo se lo debo a millonarios amo millonarios porque todo se lo debo a millonarios como persona como jugador lo único que me faltó a mí fue el título porque yo 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 lo peleé lo luché bueno lo entregué para lograrlo y no pero bueno pero yo creo que lo más importante es que dios me dio la oportunidad de jugar lo que tenía que jugar si hiciste lo que quería hice lo que quería que realizaste en eso sólo sólo en una ocasión don guillo yo yo tuve creo que yo patiré en el lodo dos veces esa vez que le digo que sí pero también en una ocasión cuando yo llegó a la selección colombia yo creo que eso es una frustración la selección colombia yo llevo en el 95 y yo creo que yo he sido una persona de mucho carácter desde muy niño pero yo creo que me faltó carácter porque porque por lo tanto no tuve tanta figuración en la selección colombia yo llevo a la selección y me dice bolillo me dice qué gran año existe dice siete goles ese año me dice qué gran año hiciste te felicito bonderta y bueno la presión de la prensa de bogotá está porque ustedes saben que ellos tenían su gente y me llevan y me dice pero yo aquí no te necesito para atacar yo aquí tengo para villarraga para freddy no pero ya no es que es sólo sólo yo así yo no más con creo que por ahí citaban a john mario de más en cuando a bozman pero 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 no en bolillo me dice una cosa que a mí me marca y yo creo que me faltó carácter para poder ser mejor jugador y poder trascender más en la selección colombia me siento te necesito para defender entonces hay un cortocircuito en mi mente dice pero como así si él me llama es por lo que yo hice normalmente entonces yo me dediqué en la dirección a hacer uno más a quitar y entregar cuando lo mío era diferente lo mío era quitar entregar pero atacar pero yo creo que ahí ahí me faltó carácter para decirle a bolillo pues entonces no me llame claro si usted me va a traer aquí para hacer lo que pues no me llame yo y yo veré que exacto exacto si me van a entender esa situación y la situación del desorden yo creo que son de las cosas que me tengo que arrepentir en mi vida deportiva pero yo logré el resto todo lo que quise pero sí es un término que a mí no me no no me cala o sea la vida te va poniendo las cosas y tú vas viviendo de arrepentirse para qué o sea ya lo que pasó pasó y dice uno eso fue parte de la madurez con la cual hoy enfrentas la vida pero ya va en hermosquera que se retira va como en como después es entrenador de millonarios en alguna circunstancia especial pero y qué viene después a qué se dedica después boner después de que deje el fútbol dónde ve cuál es el panorama que aprecia a dónde se mete qué es lo que hace que hace hoy o sea cuáles se va a llegar después cuéntame termino termino millonarios 2007 soy asistente de banemera después me dan el equipo cinco partidos me salgo no logramos el objetivo entonces salgo de millonarios y yo decía y cuando salgo de millonarios pues es duro porque yo llevo 20 25 años en ese equipo en esa finca toda la vida entonces yo decía uy medio duro pero pero yo dije bueno pero de algo les debe servir a donde el mosquera haber sido siempre laureado y con beca en el colegio es una persona que hubo tantos partidos algo debe tener entonces digo conocimientos claro siempre lo tuviste entonces digo voy a terminar mi carrera profesional profesional y terminó administración de empresas monto mi empresa una fundación monto mi club deportivo y yo ahí voy ahí me empiezo a enrolar 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 y dios es tan grande que pues ahora tengo una empresa consolidada la fundación deportiva país pacífico tengo un club muy bien de club los embajadores que hemos ganado tiene sede y todo tengo sé entreno allá en donde en donde entrenamos con millonarios en la finca esa finca no me no me no me no me no nunca me huí entrenamos allá eso tiene un manejo si eso lo tiene un secuestro entonces otras personas lo tienen y lo prestan y lo prestan sí hice maestrías o sea tengo maestrías administración maestría en la administración de negocios tengo la licencia si tengo 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 la maestría en la administración de entidades deportivas con el real madrid tengo mi licencia pro mi licencia o sea qué pasó yo lo que hice fue generar un abanico de posibilidades en la parte deportiva en la parte administrativa eso fue lo que yo hice buscar que cuando nos queda sea una persona elegible en cualquier campo entonces cuando hemos quedado puede estar dentro de la entidad que la pasión de prepara en una entidad puede ser desde la parte deportiva hasta la parte administrativa en cualquiera de esos cargos puede estar poner mosquera no ha sido fácil porque hay muchas cosas de hoy de todo si hay cosas que no viva eso es terrible el ambiente es una selva no es una jaula una selva donde salir es muy complicado y donde salimos a donde está el león no se espera saltar la liebre en fin pero igual o sea siempre te han mantenido dentro de una misma premisa que es sus sueños los fue cumpliendo hoy tiene otros sueños hoy pero sin desligarte de lo que te dio el fútbol claro fue yo pienso que es un ejemplo de vida no boner el poder contar a la gente decirle mire yo viví esto esto tuve dificultades alguna vez la superé tengo un hogar estable tengo una mujer feliz yo tengo la tranquilidad de que me proyecto para hacer cosas mejores eso para mí es un ejemplo muy grande y muy oportuno ponerlo bien en la mesa entonces queríamos esto contar esta historia de pronto hay mil cosas que nos quedan en el tintero pero la idea mía era que pudiéramos presentarlo de esta manera no sabes la alegría que me ha dado tenerte acá de saber que estás bien de que hay muchas cosas por hacer y que pues cuentas con un amigo para siempre porque tuve oportunidad de trabajar contigo en algún momento cuando era muy niño no me olvidaré nunca un grito que era muy asimiloso pero igual el afecto de siempre no no quiere los como un hijo y como ha querido a todo ese grupo de jugadores que es maravilloso muchas gracias poner de verdad por estar con nosotros y espero otro momento volver a conversar esto es una cosa que no termina nunca que muchas gracias a usted yo simplemente soy un agradecido con dios porque 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 yo creo que soy uno de los más consentidos de dios porque es que me dio una buena familia me dio unos padres espectaculares unos hermanos que ni qué decir me dio la carrera que yo quería me dio la posibilidad de ponerme ángeles que me guiaran y que me fortalecieran cuando desfallecí me dio la capacidad para poder entender el juego porque es que yo jugué el fútbol pero lo entendía y lo entiendo desde afuera también lo entiendo pero me dio lo más importante que es mi familia o sea ha sido feliz que eso es lo más importante de todo lo que resta es vivirlo disfrutarlo mantenerlo y hacer de todo esto nuevos proyectos y como tú dices es ayudar a la gente sin esperar ningún tipo de recompensa porque la vida es eso lo que la vida le da uno a la que los demás la vida se lo devuelve a uno con creces totalmente de verdad que sí muchísimas gracias muchísimas gracias don guillo muy amables muchas gracias bueno aquí